me sentía como una tortuga en las subidas, así, me sentía lentísima si iba un poquito más rápido los calambres se ponían peor pero yo ya he competido con Emma, que era como mi principal competencia, sentía y yo sé que ella sube mejor que yo pero yo bajo mejor que ella entonces como que dije, no manches mientras yo llegué antes en las subidas ya pero me alcanzaba en todas las subidas me alcanzó así, al final de la primera subida me alcanzó y pues ya la pasé en la bajada y luego empezando la segunda subida me pasó y yo ya en la segunda subida venía tronadisísima me dolían horribles los cuadristos me estaba calambrando de todas partes y pero es una bajada muy larga son 1200 negativos en 4 kilómetros entonces pues me dejé ir como chiva loca, como sé bajar y dije es que aquí tiene que ser y y y y